Bueno, pues buenas noches. Se me antoja que abril es un mes hermoso para acoger una nueva criatura en nuestro regazo lector. Y a eso se nos ha convocado aquí esta noche. A dar la bienvenida a un pedacito importante de nuestra historia. A recordar, a volver a pasar por el corazón lo que sucedió hace ya tantas lunas. Así pues, muchas gracias por asistir y que sea con vosotros la palabra. Decía Adolfo Bío y Casares que escribir es agregar un cuarto a la casa de la vida. Y así es. Palabra a palabra se va construyendo la casa. El templo de lo que fuimos, de lo que hoy somos y de lo que en ciernes seremos un día. Pasado, presente y futuro, en sutil armonía, para que nunca perdamos la senda de nuestro ser y de nuestro estar en el mundo. Porque la palabra nos ancla al mundo. Dichosos pues, los que poseen el don de la palabra y lo esparcen como semilla que hará germinar la tierra. Y dichosos los que en un acto de amor y valentía recogemos con ternura su cosecha porque sabemos que jamás nos sentiremos vacíos. Porque la palabra nos habita. Se escribe, indudablemente, porque se tiene algo que decir. Porque algo muy fuerte se abre paso entre lo que sentimos y las ganas de decirlo. Aunque sea con un cierto y necesario pudor. Entre aquello que pensamos y la desolación del papel en blanco. Se escribe por la premura de calmar nuestra conciencia y la conciencia del que nos lee. Otras veces, es verdad, se escribe para causar un maremoto en el náufrago que acude sediento al libro. Y quizá no encuentre del todo la isla desierta que buscaba. Se escribe para remover conciencias. Sea como fuere, se escribe para reafirmarse en el mundo. Para reparar los desconchones que tienen la mala costumbre de aparecer y reaparecer cada día. Las palabras tienen entonces brazos de madre que nos abrigan en momentos de desconcierto. Y nos resguardan contra la apatía y la desidia. Un libro es un lugar al que volver en casos de necesidad leve o extrema. Los libros deberían estar en el centro de nuestro paraíso emocional. Si observamos bien, en cualquier rinconcito de lo que somos, nos revolotea una palabra. Nos recorre el temblor de una historia leída o contada. La palabra es la herramienta más perfecta de la que disponemos los humanos para cintelar sueños e ilusiones. Para conjurar miedos y transitar caminos inciertos. La palabra, si volvemos la mirada a Platón, es conocimiento, memoria, alma, tiempo y espacio. Historia que se pone en pie y camina entre nosotros. La palabra nos lega el don precioso del lenguaje. La palabra nos humaniza. Fijaos si será poderosa que todos los dioses, no importa la doctrina, la utilizaron para crear el mundo y lo hicieron a su imagen y semejanza. Quizá por eso las palabras tengan un carácter sagrado. Aquellos que lo saben son capaces de sanar las heridas del mundo. Porque los libros nos salvan de muchas cosas. Los libros tienen un poder sanador. El que escribe se reviste de carácter divino e invierte su tiempo en crear historias que son como mundos, a su imagen y semejanza también. Y dejan libres las palabras para que vayan amueblando las estancias en las que habitará nuestra alma. De todos es sabido que aquello que no se nombra no existe. Lo que los labios no pronuncian pronto cae en el pozo del olvido. Parece que nunca hubiera sucedido. Por eso el escritor toma la palabra entre sus manos, la moldea con mimo a golpes de memoria y corazón y nos la ofrece como alimento. Como dádiva preciosa y necesaria. Aquel medio pan y un libro que decía Federico. A veces las palabras nos salen volanderas, se nos despegan del suelo y son como pájaros sagrados que se posan en las ramas de los árboles muertos. Y ocurre entonces el milagro. Porque la palabra es sabia que produce el estremecimiento de aquello que quedó dormido. La palabra tiene el poder de volver a la vida lo que pareciera que jamás recobraría el aliento. La palabra nos invita a conmemorar la liturgia de la resurrección. Por el poder de la palabra se nos ha convocado también aquí esta noche de viernes de dolores. Noche de recogimiento y plegaria. A guardar memoria de nuestros orígenes. De lo que un día ya lejano fuimos y nos ha ido haciendo como somos. Quizá muchas veces sin saberlo, sin ni siquiera intuirlo. El que quiere dejar constancia de aquello que fuimos, se atreve a liberar las palabras del baúl de nuestros ancestros. Ese que reposa en un sitio apartado del desván. Al que muchas veces solo tiene acceso, porque repara en él, aquel que sabe conjurar el discurrir del tiempo entre las telas que tejen las arañas. Hemos de agradecer a Antonio este acto de amor que supone el apartar las telas de araña, el abrir el baúl y ofrecernos lo que reposa adentro. Aquellos que nos sentimos imbuidos por el poder de la palabra, habremos de desear con fuerza que las manos de los que escriben sigan conectadas al corazón y al testimonio de lo que fuimos. Y nos vayan dejando miguitas para que nosotros encontremos en el camino que nos marcan nuestras señas de identidad. Que Clío, joven coronada de Laureles, la que cantaba el pasado de los hombres y las ciudades, sepa guiarlos como ha sabido guiar a Antonio para activar el recuerdo y la memoria. Ingredientes necesarios para escribir nuestra historia y nuestra intrahistoria. Gracias, Antonio. Buenas noches. Bueno, pues, en primer lugar deciros que en este atril se debería de encontrar el alcalde de la localidad, pues el Leví Pariagua, pero una disposición de última hora le ha sido imposible, lo cual me dice Antonio que nos siente muchísimo no poder asistir a la presentación de tu libro. Entonces, pues, bueno, voy a dedicar, nada, muy cortito, lo que te voy a decir, no me ha dado mucho tiempo a prepararlo porque ha sido un imprevisto de última hora, y deciros que hoy nos encontramos en un acto de gran relevancia para Torrejoncillo, en su aspecto cultural e histórico. Dado que no es nada fácil el poder presentar ante todos un libro que no se basa en las noches de inspiración de un autor, sino en la búsqueda de información de diferentes fuentes a lo largo de muchos años, de muchos kilómetros, para llegar al día de hoy y presentar Torrejoncillo de los orígenes del siglo XVI. Hace ya tiempo que Antonio le iba dando forma a todo esto. Estaba buscando en cómo poder transmitirnos tanta información histórica, de forma que no nos abrumaran tantos hechos y tantos datos, y que fuéramos capaces de disfrutar de la lectura de cada una de sus páginas. Así que el formato elegido, como lo llama él, son los cuadernillos coleccionables en varias ediciones que se irán publicando a lo largo del tiempo hasta llegar a la historia de nuestros días. ¿Y de dónde saca Antonio tanta información? Porque, vamos, muchas de ellas me consta que es el archivo municipal de Torrejoncillo, ese que lleva años destripándolo, analizándole gajos, tomando notas que a su vez unen a otras notas, y que a su vez lo llevan a otros archivos. Es un archivo del dios de Sano, donde ya lo conocen todos, y de cuantos archivos crea que tiene algún texto donde refleje algo con la palabra Torrejoncillo. Antonio, tengo que decir que también es una persona generosa, que siempre que el ayuntamiento le ha necesitado para realizar algún dossier histórico, siempre ha estado dispuesto a hacerlo. Por ello, Antonio, en nombre del Ayuntamiento de Torrejoncillo, quiero darte las gracias por el compromiso que tienes con tu pueblo. A la familia también le quiero dar la enhorabuena por el apoyo y la ayuda que le prestáis, ya que muchos proyectos en la vida sin el sustento familiar serían irrealizables. Y os pido también que sigáis teniendo paciencia, porque si Dios quiere le quedan muchos libros por escribir. Sin duda, los torrejoncillanos somos afortunados, teniendo una persona como Antonio, preocupada en quedar escrita y ordenada la historia local. Con sus ya dos libros anteriores, el Torrejoncillo con Gerardo Ramos, creo que del 2006, y con crónicas de un Torrejoncillo del 2015, y ahora con este primer coleccionable, de Torrejoncillo, de los orígenes al siglo XVI. Tengo que decir orgulloso que no todas las localidades disponen de material bibliográfico ordenado cronológicamente de su historia. Ya para terminar, decirle a Antonio que estás dejando un gran legado en Torrejoncillo, para las personas de ahora, pero sobre todo para las personas del futuro. Y decirte, Antonio, que ha sido un enorme placer poner mi granito de arena en esta magnífica vida. Mucho ánimo y mucha salud para seguir escribiendo. Muchas gracias a todos. Buenas noches, Torrejoncillo. Es un grato placer para mí compartir con ustedes estos minutos. Primero agradezco a María José las bellas palabras y el elogio que ha hecho sobre el libro. También agradezco a Manuel porque me consta de su esfuerzo por que este proyecto saliera adelante. Y muy especialmente agradezco a mi amigo Antonio Olbiz por tener la deferencia de elegirme para ser el prologuista del libro y para presentarlo aquí ante ustedes. Decir, en primer lugar, me gustaría hablar con una aseveración para partir de ahí. A comentar un poco. Cuando uno quiere conocer un pueblo, imaginemos que sea Torrejoncillo, generalmente lo tiene fácil. Coge el coche, se acerca a él, recorre sus calles, hace alguna foto, algún vídeo, y se marcha. Y con eso cree que lo conoce. Realmente lo que conoce es su epidermis, conoce superficialmente a ese pueblo. Cuando uno quiere realmente captar la esencia de un pueblo, comprender el ser, de la fe y la devoción de la gente, realmente yo le recomiendo que comience por estudiar su historia. Sin duda alguna, la historia nos da el conocimiento de la vida y el conocimiento lleva al amor. Es el preludio del amor. No hay nada que se ame, que se estime, que se valore, si previamente no sea conocido. Por tanto, hoy lo que tendremos a hacer es hablar de historia real, hablar de historia en particular, y muy especialmente de la historia de Torrejoncillo a través del libro que ha escrito Don Antonio Ortiz. Mirad, la historia es una ciencia que todos conocéis. Es una ciencia que se basa fundamentalmente que la hacen los humanos y que tratan de analizar, de ver la multitud de cosas que hace el hombre a través del tiempo. Esos millones de hombres y mujeres que se quieren, que se odian, que aman, que trabajan, que se divierten, que creen. Y de todas esas realidades, de todos esos focorazos de vidas que se precruzan, el historiador escoge algunos, aquellos que consideran más relevantes, aquellos que consideran más trascendentes para la sociedad. Esos que escoge, los analiza, los clasifica, y una vez que los tiene, trata de engarzarlos formando un relato. A ese relato es lo que llamamos historia, historia con mayúscula. Esa historia que conocemos por libros de texto, por grandes enciclopedias, de grandes gestas, de grandes personajes. Pero sin duda hay otra historia, también, la historia local, más cercana, más humana, más anecdótica, si queremos, que es la que Rámede configura el verdadero sentir del pueblo. Esa historia que todo un Miguel Duramundo llamaba la intrahistoria, la historia de las pequeñas cosas. Bien, pues el libro que presentamos, el Antonio, yo creo, lo encuadro en esa categoría de intrahistoria. Porque sin duda alguna, nos trae al presente ecos lejanos de sucesos de Torrejoncillo, que aunque parejan anecdóticos y significantes, no merecen la triste suerte del olvido. Cualquier plaza, cualquier calle, cualquier rincón del Torrejoncillo, evoca recuerdos de vida, que lógicamente no deben pasar desapercibidos. Y además, esa historia local se nos trae aquí de una forma ingeniosa, agradable, fácil de leer, y eso, pues, gracias a la perspicacia y a la intuición, también a la ironía que condesa don Antonio Alviz. De él se pueden decir muchos calificativos que estarían más o menos ustedes de acuerdo, superpicaz, inteligente, irónico, pero yo fundamentalmente cuando hablo de él pondría, no me lo daría de un adjetivo, es una palabra de una persona estudiosa, trabajadora. Antonio es un investigador infatigable, incansable. Soy testigo directo de nuestras visitas de diferentes archivos, de su afán, de su perseverancia en busca de cuantos datos se encuentra sobre su pueblo, sobre Tarzóncillo. No en vano es el cronista eficaz del pueblo y no en vano ya ha hablado aquí antes, Manuel, las publicaciones que tiene sobre los dos libros y múltiples artículos que desgrana en las revistas locales como la de San Pedro y en otras. Muy bien, aparte de las... Yo, Antonio, lo conozco de hace mucho tiempo, no voy a decanar aquí nuestras anécdotas a nuestra vida, pero realmente yo lo conocí siendo adolescente. Lo conocí en encuentros intermitentes y por amigos comunes. Antonio, yo estuve aquí en Tarzóncillo unos meses que venía así doamente y Antonio era amigo de mis amigos, con lo cual a través de ellos nos conocimos un poco. Y ese conocimiento, esa amistad, se alcanzó muchos años después ya de adultos cuando coincidimos y compartimos tareas docentes y administrativas en el Instituto de Coya. Hoy, una vez jubilado, seguimos en contacto con estas investigaciones por los diferentes archivos. Y abandonando al actor y centrándonos en el libro, diríamos que estamos ante una obra realmente pensada, trabajada, estudiada, donde la seriedad, la sobriedad de sus citas, de sus documentos, deja paso también, no es óbvio, no es obstáculo para que se cuele un poco esa ironía, esa socarronería sutil que posee de Antonio. Con lo cual, no hace agradable. Además, este libro está escrito en un riguroso orden cronológico, lo cual facilita la lectura y está amenizado por una serie de fotografías, de planos, de documentos, que lo hace mucho más fácil leer. El libro costa unos 130 y tantas páginas, según he visto, y tiene así agua en la pluma, porque sé que estamos mal de tiempo. Diré, una primera parte donde es un... hay... se habla de una época bastante oscura, donde no hay documentos escritos y dignos, y aún un poco ahí, de pasar a esa época pretérita, ese pretérita oscura de Edor Fontín. Comienza con un artículo sobre el encinejo, el asentamiento del encinejo, que todos conocen, donde se encontraron esbotos iberos del siglo III y II a.C., junto a una serie también de monedas y de tébulas romanas, lo cual indica que ahí hubo ya un asentamiento por estas zonas, en ese tiempo prehistórico. Después viene la etapa de la Alta de la Media, en la época musulmana, donde toda esta zona realmente estaba despoblada. Es difícil encontrar documentos que hablan de Torreconcillo. Además, Torreconcillo tiene otra particularidad, que aunque tenga mucha historia, ha sido para él un inconveniente estar siempre a la sombra de Coria, que ha sido la ciudad de la cual dependía administrativamente hasta el siglo XIX. Esto no era un municipio realmente, sino era un lugar, el lugar de Torreconcillo en tierras de Coria. Bien, este inconveniente hace que generalmente en los archivos por Torreconcillo es más difícil encontrar, generalmente, encontramos relacionados con Coria. En esa etapa alto medieval, decía que lo que hace Antonio, como sabe capear un poco el ambiente, pues es va a verse de prestigiosos medievalistas que hablan de la zona, más que, por decir así, sobre todo, se centra en dos núcleos ya existentes, como era Curilla, la actual Coria, o Marrionda, la actual Portetuel. Este panorama de falta de fuentes cambia realmente cuando se consigue la reconquista definitiva de Coria, treblado de 1142, siglo XII. En 1142 Coria es varias veces conquistada y reconquistada y se hallaba la definitiva cuando se asienta anteriormente allí el mundo cristiano. Y Coria fue una punta de lanza del Reino de León. Toda esa zona norte de Coria estaba la Sierra de Gata lo que era la Transierra Leonesa. Es una zona bastante deshabitada entonces, apenas vestigio. Bien, luego, a partir de la reconquista de Coria el panorama cambia un poco, aunque el río Alagón, los ríos siempre han sido una frontera en el avance histórico, era una frontera natural. Hasta Coria estaba poblado, repoblado, del Alagón adelante casi despoblado. Pero eso va cambiando un poco con algunos acontecimientos que aunque diga en alguna fecha lo siento, pero hay que situarse un poco en el tiempo. Cambia un poco cuando se crea una orden militar, la orden de San Poreal conquistando al lado de la frontera portuguesa. Esa orden sigue adelante, por eso algunas curiosidades cuando uno ve pueblos como dice Perales del Puerto y dice bueno, pues aquí no hay Perales como lo pusieron este nombre a este pueblo. No se lo dice por los Perales sino la derivación de Pereiro, la orden que hay. Igual que por la Leja, se llama la Leja del Peral por la misma razón. Y por ahí hay muchas casas de la nobleza donde aparece un Peral o una Pera como símbolo de Estado. Esa orden del Pereiro sigue avanzando al sur y cambia la denominación concretamente en 1218. Pasa a denominarse orden de Alcántara que eso ya os suena más a todo. Pasa a denominarse y traslada su sede Alcántara y por eso cambia de nombre. En esos años de ahí estamos hablando ya del principio del siglo XIII la situación había cambiado bastante en esta zona porque Alcántara ya significaba llegar hasta el Tajo superar otra barrera más otro río más. Había un hecho histórico que todos también habéis estudiado la famosa batalla de las Navas de Tolosa en 1212 una vez que se vence a los homoades a los morables y a los humanos ahí el terreno queda expedito queda libre. Entonces en 1213 se conquista Alcántara en 1218 se establece allí la obra militar. A partir de entonces sí se repuebla toda esta zona más o menos esta zona del Aragón hacia adelante. Bien y la reconquista sigue rápidamente por decir tres fechas se reconquista Cáceres en 1229 Córdoba en 1236 Sevilla en 1248 quiere decir que va muy rápido y ahí hay muchísimo espacio mucho terreno y poca población entonces necesita población que venga del norte para repoblar todos estos territorios. Bien hay otro hecho fundamental que tiene mucho que ver con Torconcillo y esta forma de verlo que es la creación de la Mesta el honrado consejo de la Mesta 1273 La Mesta era un gremio ganadero de cual formaban parte los grandes de Castilla Castilla entonces la tierra poderosa la tierra realmente poblada y la Mesta va a tener la costumbre que todos conocen que es la Trasumancia con la Trasumancia llegan a esta zona primero de una forma no continuada de ciertas temporadas pasando el invierno sobre todo después se van asentando cada vez más por aquí colonos que vienen del norte norte me refiero de León de Zamora de Salamanca esa zona del Reino de León y se van asentando por aquí son gente fundamentalmente ganadera tened en cuenta que esta es una zona de frontera toda la agricultura realmente se circunscribe la zona de los valles cerca de las ciudades el resto el de amplio territorio de la ganadería porque era más fácil en caso de peligro moverse con el ganado ¿vale? entonces comienza a venir por aquí color, nos repito del norte en esta zona entre el Alagón y el Tajo y en esta época es cuando aparece por ahí en los documentos lo que llaman las turris o torres esos torreones que hay vestigios aquí alrededor de Torrejoncillo de ahí viene quizás el topónico del pueblo de torre torreón torrejoncillo y en esos torreones no saben muy bien la finalidad que tenían que van a ser para resguardarse de las inclemencias del tiempo para dejarlos pero probablemente fueran también como elementos de vigilancia solo están en los boteros en los saltos de vigilancia del ganado y también del posible enemigo ¿eh? bien entonces estamos ahí a finales del siglo XIII 1873 creación de la mesa a partir de ahí se cree esa fecha o los albores del siglo XIV cuando empieza a asentarse realmente lo que es Torrejoncillo ¿eh? como un lugar ya asentado y estable yo cuando leí el libro de Antonio sobre nacimiento de Torrejoncillo me acordé de un anuncio lubricante que ustedes todos conocen que se decía tres en uno ¿verdad? porque realmente nacimiento de Torrejoncillo nació en tres asentamientos en torno a la ermita de San Pedro donde hay una serie de ahí de tumbas antropomorfas a su alrededor en otra zona que es el Torrejon el valle del Torrejon Torrejon perdón que está camino de Holguera creo y otra zona que es la Cruz de Lara que está dentro de la parte alta hoy de Torrejoncillo bueno pues esos tres asentamientos pequeños confluyeron en punto a la Cruz de Lara sería el nacimiento del Torrejoncillo a partir de ahí la parte alta comenzaría el crecimiento del pueblo hacia el sur ¿vale? con un entramado y con un plano realmente no planificado ¿eh? con un entramado de calles sinuosas cortas entrecortadas que nos recuerda un poco a ese laberinto propio de ciudades musulmanas ya en la parte norte como lo normal en aquella época donde la iglesia es un poco lo que dominaba y de hecho el obispo de Coria es quien tenía algo de estar en esta tierra de dar tierra de asentar vasallos que era inconcebible si había un asentamiento humano inmediatamente se elegía una iglesia entonces tenemos noticias y dice Antonio en el libro que muy bien de torno a 1348 la existencia de la primera iglesia de Torrejoncillo es la ermita que se conoce como los mártires y que ustedes la conocen mejor como San Sebastián ¿vale? sería la primera iglesia de Torrejoncillo luego en el debril del 15-16 que va hacia el sur se empezaría a construir la otra iglesia la actual bajo la vocación de San Andrés que serviría de iglesia y de cementerio en sus alrededores en su interior hasta principios del siglo XIX que se construye el cementerio actual volviendo a la etapa de esta nacimiento de Torrejoncillo Torrejoncillo se encuadra se ente dentro de lo que es la tierra de Coria dentro de lo que es la jurisdicción de Villa y Tierra de Coria junto con otros 14 pueblos que tenía Coria dividía en tres esmos tres partes lo que es la sierra el llano y el que llamaban la jamarga Torrejoncillo la jamarga era la parte sur del río hacia el sur del río Aragón hacia el sur en la jamarga nacieron cinco enclaves del oso Dacín Torrejoncillo Portaje Pescueza y Cachorrín cinco claves sin duda de ese sesgo de la jamarga que no voy a guiar es el que más pone la sacoria Torrejoncillo se erige en el líder indiscutible de esa población siempre fue el más grande más poderoso de mayor influencia yo creo que Torrejoncillo nació más al principio del 14 y que los otros pueblos nacieron más ya en el 15 un poco después yo siempre opino el documento más antiguo que yo conozca y que no haya me ha dicho otro que cite Abortaje Pescueza y Torrejoncillo hay algunos en el 14 pero que cite Abortaje Pescueza y Cachorrilla es de 1479 entonces lo citan para lo que se llamaba entonces que aparece David Torrejoncillo en muchos documentos los deslindes y amonjonamientos cuando se deslindaban las tierras de un término municipal con otro o de una finca con otra esos deslindes y amonjonamientos del siglo XV cita mucho a Torrejoncillo y aparecen pagos es decir tierras que a todos ustedes les suena más que a mí Trabacuartos la Hinojosa Juan Bellido entre otros quiere decir que Torrejoncillo estaba ya plenamente formado ¿de acuerdo? plenamente formado en el siglo XV es un siglo de muchas nobiliarias había mucho terreno había que conquistar de órdenes militares de la nobleza y por eso toda la parte sur de Extremadura y de Andalucía occidental surgen esos grandes latifundios porque van señores y entonces viene a crear un tipo de revolución diferente al nuestro nosotros el Tajo hacia arriba son pueblos pequeños muy cercanos uno a otro propiedad más repartida el Tajo hacia el sur comienza el latifundio la propiedad peor repartida en pocas manos y muchos más jornaleros sobre la cera aquí funcionaba más el campesinado de una economía de subsistencia o repito la ganadería que eran los poderosos en el siglo XV hay solamente un dato que es que Coria pasa a ser señorío el marquesado de Coria a partir de 1470 pasa a depender de la casa de Alba eso va a tener influencia en toda esta zona porque los duques de Alba empiezan a realmente a delimitar terrenos o dar terrenos a uno quitar a otro etcétera este Isabel donde esa guerra civil a la muerte del rey Enrique IV en 1475 una guerra civil entre Juana la Beltraneja que era la hija del rey o supuesta hija del rey que decía que no era ¿verdad? y su tía Antoña Isabel que más de prueba la acaba de enter bueno en esos años Juana la Beltraneja se casó buscando ayuda con el rey de Portugal Alfonso Pito que Alfonso Pito viene a España a ayudar a Isabel y se van a casar concretamente en Plasencia los señores de Zúñiga que eran los que mandaban en Plasencia entonces eran partidarios de la Beltraneja y se dice que se dice y consta que parte de su ejército de Alfonso Pito dejó la retaguardia aquí en Torre Junquín entonces le cuento unos episodios una leyenda aquella historia de la granita y demás que quizás Antonio no puede ser mejor que yo y algunos dicen que ahí sería la incipiente industria pañera que luego va a tener Torre Concillo en los siglos XVII y XVIII fundamentalmente yo creo que la granita es un poquitín de leyenda es verdad que aquí estuvo tropas por su poquito y que realmente fueron luego las ordenanzas la pragmática de todo de 1552 la que da empuje realmente a la industria de la lana a la exportación de la lana y a frenar la importación de paños de Flores que es donde venían fundamentalmente a partir de ahí arrancaría aquí esa industria la mera de la que tanta gloria dio a este pueblo bueno y luego en el siglo XVI que es el último del libro es el más extenso por varias razones pero la fundamental es porque en el siglo XVI tenemos muchas noticias hay noticias ya fidedignas hay cuentos documentales y Antonio y Antonio las ha tratado me consta directamente las ha buscado las ha leído las ha reflexionado sobre ella y ha escrito sobre ella sin intermediarios vale y en ese siglo XVI es un siglo de estabilidad política económica en España y de gran incremento demográfico también es el siglo quizás de mayor gloria política de España cuando el emperador Carlos V rey Carlos I de España y su hijo Felipe II que más o menos abarcan todo este siglo bien en esa época de estabilidad y que el proyecto demográfico también crece tarrafoncillo muchísimo es cuando está hacia el sur cuando hay obras continuas de ampliación de la iglesia parroquial de la iglesia de la constancia y en esas obras de ampliación de la iglesia parroquial que cita a varios maestros yo solamente me he fijado en uno porque para mí resulta familiar un pintor el pintor Juan de Rivera hay citas donde se le paga completamente en 1579 1580 por pintar pinturas al fresco en la sacristía y detrás de ese señor digo que me resulta familiar porque yo conocía de él desde joven otras pinturas que tiene aquí al lado me refiero a las que está en la capilla mayor de la iglesia parroquial del portaje el portaje tiene su firma y su fecha 1577 unos años antes que aquí y este señor Juan de Rivera que es un pintor un poco ingenuo pues que es una primera figura ¿verdad? pero pintó mucho en toda la diócesis de Coria Cáceres también pintó en Mata de Alcántara en Villa del Rey en el vecino Porto Tuelo en la finca de San Jorge una ermita de San Jorge que gracia la mente hoy medio en ruina acerca de Cáceres y como tenía la particularidad de que firmaba y fechaba todas sus pinturas conocemos Juan de Rivera aparte yo por curiosidad de Juan de Rivera sé que vivió en Cáceres en la calle Parra se casó en la iglesia de San Juan los hijos etcétera por los archivos de este señor bueno aparte de esto de las obras que aparecen ahí en la iglesia el siglo XVI nos trae otras noticias por ejemplo Antonio recuerda como la emigración que hubo desde Torrejoncillo también hacia América en esos primeros años del siglo XVI en el libro de asientos de pasajeros que se conserva en la casa de contratación de Sevilla aparecen varios torrejoncianos ahí destacaremos sobre todo uno que es Fray Miguel que era un fray franciscano que luego tuvo bastante notoriedad dentro de su orte otras cosas que aparecen ahí es que ya en el siglo XVI da la importancia que diría Torrejoncillo la Mesta estable aquí una de sus alcaldías eso significaba darle mucha importancia que aquí gobernaba mucho territorio luego más adelante cuando ya deja de gozar del favor de la corona la Mesta empiezan los problemas con los campesinos locales ya hay por ahí numerosos pleitos del pueblo de Torrejoncillo contra la Mesta que además se dirimían en Valladolid en la chancillería de Valladolid porque dependíamos de allí y todavía no estaba creada la real audiencia de Extremadura bueno otro dato sin duda del cual ha sacado mucho Antonio es de los libros parroquiales los libros parroquiales comienzan creo que en el más antiguo de Torrejoncillo o me corrija Antonio en 1544 y a partir de ahí los libros por ejemplo tenemos libros de cuenta donde aparece cargo y data y la presentación ahí podemos deducir sacar inferir las posesiones que tenía la iglesia y sitios de Torrejoncillo hay el libro de fábrica que es todos los que maestros que trabajan ahí aquí no se le paga a carpinteros a la llive etcétera y existen los libros de visitas el libro de visitas es muy interesante porque por ahí dedica también Antonio un capítulo creo que es de los últimos sobre la moral y las costumbres en el siglo XVI se deduce de ahí los libros de visitas que hacia la iglesia al final se había poner una parte de aquí a mandamientos lo que ordenaba más o menos y ahí daba más o menos los consejos o órdenes de la iglesia de cómo había que cumplir los prefectos dominicales o otra serie de cuestiones sobre la moral y las costumbres sobre todo incidía mucho en la mujer no estaba en aquella época que debía ser según el estilo de entonces no solamente para la iglesia sino para la solidaridad en concreto pues debía ser sobre todo sumisa recatada comedida y ese tipo de estima ¿verdad? Bueno y hay algunos otros capítulos y no los voy a dejar porque creo que me paso de tiempo ya y os voy a ver si me permitís como guinda o como estrambote a esta intervención dos cosas un ruego y una felicitación el ruego es que os acerquéis al libro de Antonio que lo leáis y que además que esa lectura del libro recomiendo que sea pausada reflexiva pues solo así no solamente es ver el significado de las palabras sino el sentimiento la emoción que esconde en esta época que vivimos que estamos bajo esa tiranía de la inmediatez donde todo tiene que ser ya aquí y ahora pues bueno pues una lectura pausada y reflexiva es una buena terapia para este tiempo entonces animo a leer el libro de Antonio y la felicitación es primero porque yo estoy aquí observo la atención que prestáis y el silencio que habéis guardado y yo creo que el silencio es una forma de hablar yo cuando estoy ante un público que guarda silencio pienso dos cosas que estoy ante un público maduro y que estoy ante un público educado por tanto gracias por vuestra atención buenas noches los que somos de secano tenemos que bajar el micro buenas noches se venía bien ¿verdad? sí como veréis me han adelantado el día de las alabanzas no tengo que esperar a cosas raras porque tengo amigos que me suben al cielo desde aquí desde la tierra y segundo que como comprenderéis he hecho buenos fichajes primero para explicar lo bonito que es escribir y escribir el libro y luego otro para introducir aunque fase ha sido a bola pluma una bola pluma un poco detallística pero muy bien sobre el tema que nos acusa esta noche entonces la verdad es que yo no sé que que tengo que decir pero es mentira porque tengo preparado aquí algo porque salió más o menos lo que iban a decir y me he preparado algo distinto así que vamos a a empezar como lo contrario siempre siempre se ha dicho que aquí no lo había es decir que es como decir que estábamos aquí casi de casualidad sin saber de dónde veníamos la culpa de un incendio provocado por los franceses en 1809 Juanjo por su culpa por su culpa por su grandísima culpa no sabíamos nada de nuestro pasado era sin duda la postura más cómoda pero cómo podría afirmarse esa barbaridad aún sin papeles queda la tradición oral y por ella conocíamos detalles sueltos de nuestros antepasados de esos que habían conformado este lugar y nuestra manera de ser incendio sí que hubo y puede afirmarse que se destruyeron como se dice las dos terceras partes del pueblo que ya es decir y que el edificio más dañado de este incendio fue también sin duda la casa con sisto ya en primer lugar porque sirvió de guarnición a la sirvió de digamos de cuartel a la guarnición francesa que asentaba que fue posteriormente asediada atacada e incendiada por los patriotas locales y compañía de las barcas que vivieron del río Tajo dirigidas por el señor de Cazor y que posteriormente en plan revancha fue incendiada por los hijos de San Luis debieron ser considerables las pérdidas pero mucho más debieron ser en la casa del escribano don Vicente Sánchez Colmenero también incendiada era en la casa del escribano el notario que era también el secretario del ayuntamiento donde solía guardarse la documentación oficial la documentación oficial que existiese porque no olvidemos que éramos una pedaña de Coria ya un concejal en tiempos de la República preguntaba en un pleno donde estaban los documentos anteriores a 1815 1815 es la fecha en que se inicia a tomar nota escrita de los plenos municipales hoy anteriormente a esa fecha que yo sepa no hay más que la contabilidad municipal las llamadas cuentas de propios desde 1789 y un documento de 1687 que he descubierto hace un foco copia de un juicio entre el ayuntamiento con 5 o 6 vecinos por la entrada o prohibición de entrar yeguas en la desaboyada sin embargo donde casi no falta nada en los registros parroquiales a pesar de la casa curato también fue pasada por las llamas el clero fue más listo y no sé cómo pero se llevó toda la documentación a Garrovillas se llevó sus actas parroquiales y allí estuvieron durante cierto tiempo mientras pasó mientras aguantaron un poco las consecuencias del incendio no es invención mía el que quiera verlo que vaya al asilo diocesana en el archivo al archivo diocesano Carmen fíjate que error al archivo diocesano donde podrá comprobar algo se debió perder también en el trajín de tanto cambio político y levantamiento militar en el siglo XIX y donde con toda seguridad se extraviaría alguno que otro fue en las limpiezas realizadas en el archivo municipal son las limpiezas ocasiones idóneas para eliminar además de los papeles inservibles aquellos otros que a alguien no le interesa que pasen a la postería de todo habrá habido pero no estaba todo perdido afortunadamente de forma lenta pero segura desde el último cuarto del pasado siglo comenzó un proceso de recuperación de nuestra historia local la publicación de los libros del doctor García Logollón y especialmente el del amigo Ángel López Bernal el nacimiento de semanas culturales y actos similares hicieron despertar en algunos estudiosos el interés por descubrir nuestro pasado mucho se ha recuperado pero mucho queda por recuperar aún así se dispone hoy de suficiente información para lanzarse a la aventura de elaborar una historia basada en documentos fieles y auténticos dentro de un rigoroso orden cronológico de circunstancias y acontecimientos una historia que otros completarán pero hay que empezar a andar el camino son varias las personas y ya las mencioné en la presentación de mi anterior libro interesadas en rescatar la historia de Torreconcilio siguen seguimos empeñados en acercarnos cuanto más mejor a aquellas cenizas de 1809 y en buscar y acarrear materiales en otras canterías propias o ajenas buscando ese fin seguimos buscando en esas fuentes lo que no quedó reducido a pavesas seguimos indagando en viejos legajos de archivos locales provinciales o nacionales ratoneando en bibliotecas públicas o privadas e incluso navegando en las modernas redes redes sociales con el riesgo de que nuestra nave se vaya a pique ante tanto escollo y avalancha de informaciones inexactas exageradas incompletas e imaginarias de los diversos cantamañanas decía que había que empezar a andar el camino porque andando es como se hace golpe a golpe verso a verso que diría don Antonio no don Antonio albiz don Antonio Machado me lanzo a esta aventura sin ser un especialista solo un simple aficionado orgulloso enamorado de su pueblo y de sus gentes son ya varios los años que llevo vinculado a esta afición y por consiguiente es bastante aunque esté feo decirlo es bastante la información recogida que debe darse a conocer muchos los días y horas empleados en buscar datos en entrelazarlos en unirlos o separarlos y sobre todo aunque parezca que no sobre todo en ordenarlos hasta conseguir que queden bien ensamblados y conseguir a lo que lo apetivo la publicación de este libro es solo un primer paso de un ambicioso proyecto pretendo con esta publicación con esta primera parte en primer lugar dar a conocer algo de estos territorios antes de que surgiera este lugar ya lo he indicado Manolo después de cómo nació y luego contar sus primeros pasos y su desarrollo hasta el siglo XVI si hay salud y buena disposición como la ha habido en este caso espero continuar en un futuro no muy lejano con la descripción de épocas posteriores una sobre los siglos XVII y XVIII que será la próxima si Dios quiere otra exclusivamente para el siglo XIX y esperemos que tenga cabida en una sola todo lo referente al siglo XX sé que cada una tiene sus dificultades sobre todo en la manera de enfocarlas si en el libro que hoy presentamos la principal dificultad es la falta de documentación local en los primeros capítulos y hay que recurrir para ello a estudios de prestigiosos doctores universitarios en los siglos más cercanos la información es muy abundante y claro está ello exige un enfoque diferente hablé hace tiempo con el alcalde y el teniente de alcalde sobre este proyecto y tengo que reconocer que tuve una excelente acogida por parte de ambos les hablé en principio de publicar esta historia en cuadernillos trimestrales o semestrales luego comprendí que era una barbaridad tema de imprenta tema de un montón de cosas y que lo mejor sería fraccionar esta historia y hacerla en cuatro publicaciones hacerla en un solo volumen imposible ya veremos en cuanto a la edición les indiqué que no me importaba asumirla pero que teniendo en cuenta el tema que se trataba puramente local puramente de historia local creía que la edición debía de ser cosa municipal y así lo entendían y convinimos en hacer una publicación no muy extensa unas 120 130 páginas han quedado 130 creo donde no hubiera ni pérdidas ni ganancias al alcance de todos los bolsillos con los que salvar solamente los gastos de imprenta y de venta el autor se ofreció contento además para representar el papel habitual del célebre sastre del campillo gracias al ayuntamiento por la edición espero seguir contando con su colaboración en las hipotéticas próximas publicaciones del libro os daréis cuenta no estoy hablando sabía que iban a hablar y ya lo han hecho suficientemente yo diría exageradamente bien María José Imando me limitaré a hacer algunos muy pequeños comentarios en primer lugar que el libro ni es ni pretende ser un profundo tratado histórico solo pretende llegar a un nivel medio a aquellas personas interesadas en la historia de este pueblo también hay que tenerse en cuenta que la historia es abierta sé que posiblemente podría haberse añadido algún dato más a esta publicación algunos puntos y matices he preferido no hacerlo en algunos casos para no salirme de lo local y en otros para no ser demasiado enciclopédico y como la historia es y está abierta habrá que contar inevitablemente que han de aparecer en el futuro nuevos datos que completarán o rebatirán los aquí expuestos es ley de vida y el mejor ejemplo de lo que acabo de decir me acaba de suceder a mí mismo hace unos pocos de días antes de la presentación de este libro a los pocos días de estar el libro en la imprenta ya tuve que le telefonear para ver si era posible incluir un nuevo dato que se me había presentado muy breve era el periodo pero ya me habían sufrido algún dato nuevo fue posible la inclusión muy pocos días después volví a telefonear para nuevas incorporaciones pero el libro se estaba ya imprimiendo no tengo inconveniente en decir lo que ya fue imposible añadir eran dos detalles uno ampliar detalles sobre la peste negra sobre la que hablo en uno de los capítulos y otro que por fin me había aparecido en documentos algo de la célebre velada de San Sebastián y hasta noticias de los bailes que en ocasiones se celebraban esa noche debo decir también que nadie se sorprende al encontrar en el libro referencias o datos sobre lo que ya he escrito es evidente que he escrito varios artículos sobre historia locada los libros y es raro ya porque siempre que escribo que siempre escribo de historia local entonces es posible que alguien se sorprenda al encontrar cosas que he escrito pero claro yo por eso no tenía que omitirlos la historia quedaría incompleta ahora ya quedan incorporados correctamente a su tiempo y a su marco histórico y poco más solo decir que el libro creo que es de lectura muy muy fácil no es extenso la mayoría de los capítulos son cortos y está escrito en un lenguaje muy superficial llano y fácil de verdad no me atribuyáis gran mérito por esto sencillamente es que no se hacerlo de otra forma nada más solamente sería ingrato no agradecer las intervenciones de María José que también fue un buen fichaje mío hace años yo la conocía desde un concurso de redacción de cuando yo era presidente de la asociación cultural que ganó por supuesto luego fue un buen fichaje en la presentación del libro con gran sorpresa para mucha gente que entonces no la conocía yo sabía de su prosa suave poética que hoy se ha convertido casi en filosófica gracias Manolo transmíteme a ti porque de verdad que has volcado nuestro libro transmíteme a Moisés y más si me ahora cuando sé que cesa en su función mi agradecimiento tanto en su labor municipal como en las relaciones personales gracias Manolo por tu apoyo por esas alabanzas innecesarias por esa prosa ese verbo que tienes sin micrófono sin papel con micrófono pero sin papel lo habrán visto que esto es una máquina hablando sin papel delante otros necesitamos algo de ayuda el no pero habréis dado cuenta con qué facilidad nos ha metido en el libro tanto que quien vaya a leerlo ya tiene una buena ayuda gracias a la Casa de Cultura por su colaboración gracias a todas las personas que me han ayudado con informaciones para que este libro saliera adelante y gracias de verdad de forma muy especial también a los archivos municipales y provinciales y aprovecho lo del los asilos provinciales para dar las gracias personalmente a Maricarmen Fuentes archivera de Ocesana que ha tenido la gentileza de acompañarme acompañarnos esta noche y a todos vosotros yo la verdad no esperaba que el teatro o vamos que el aforo estuviera tan si no lleno si bastante completo y eso demuestra lo mismo que ha dicho Manolo pero que además sentís vuestro pueblo y sentís todo lo que hace falta en pro de la cultura muchas gracias que nadie se marche porque tenemos un pequeño pincho el pincho es pequeño y no sé si es muy bueno pero el vino si es bueno porque es del marqués de los chavos por lo menos que hagan publicidad venga buena noche ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.